Las casas rurales Manolo se encuentran en Casas del Monte, en el precioso Valle del Ambrós. Son casas rurales de colores vivos y rodeadas de un entorno natural. Tienen jardín privado, zona de barbacoa y piscina compartida. Las casas rurales Manolo disponen de vigas de madera, uno o dos dormitorios, baño privado y cocina completamente equipada. Todas tienen zona de estar con sofá, chimenea y terraza privada. Las casas rurales Manolo albergan un restaurante con terraza y vistas a la región de Trasierra de Granavilla. El establecimiento se encuentra en una zona perfecta para montar a caballo y practicar senderismo. Durante su estancia podrá recorrer el valle repleto de robles, castaños y huertos de cebesos y olivos. La piscina natural del Cañón Garganta Ancha, donde podrá bañarse, está situada a 600 metros. La ciudad de Plasencia se halla a 32 kilómetros. La reserva natural de Monfragüe queda a una hora en coche. La estación de esquí de la Sierra de Béjar la Cobatilla se encuentra a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.